Música 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 Para el sentido que me quiero, porque me demas como luna al viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Para el sentido que me quiero, porque es tu mirada, pero es tu mirada Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma ¡Yeah! Para el sentido que me demas como luna al viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Para el sentido que me quiero, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma ¡Oh, let's go! La, 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 la... La, 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 la... ¡Sabe! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 oh, eh... Para el sentido que te quiero, porque es tu mirada, pero es tu mirada Cuando me despecho es que tú querías estar en medio de mi alma Nadie puede ser que yo me cero, que es mi luchada, que es mi marido Y cuando me despecho es que tú querías estar en medio de mi alma La directions para tu equipo es muy domates